Yo cuando era chico, después me gustaría que esto lo rematemos con Aurora. Yo cuando era chico, Aurora, la marcha Aurora, íbamos al colegio. Mi vieja me levantaba a las 7 de la mañana, pero ¿por qué? Porque mi papá se levantaba a laburar a las 6. Entonces mamá le hacía el café con leche y todo. Y después me levantaba a mí, me decía, dale que te hay que desayunar. Y me ponía, como siempre cuento, el guardapolvo palomita blanca que estaba prolijamente planchado con almidón Coleman colgado del placar de casa y me llevaba al colegio con un frío, un frío, las rodillas estaban moradas de frío. Pero yo iba contento, primero porque la mano de mamá me había dado el desayuno y, segundo, estaba feliz porque me iba a encontrar con los compañeros y la señorita. Y era mi continente y mi mundo. Era con quien podía hablar de las mismas cosas. Eran los recreos con las galletitas Manón. Era lindo. Ahora resulta que los chicos no pueden ir a clases porque tienen frío. Y nosotros teníamos en la escuela número 11, que iba yo, una sola estufa volcán de cinco velas que la iban dejando un rato en cada aula para calentar, decían. Para calentar el aula. Pero no nos morimos. No nos morimos. Después, por supuesto, tuvimos una noción de lo que es levantarse temprano, cumplir horario, bañarse, respetar a los mayores. El diálogo que te enterabas con tus compañeros. O sea, la sociabilización del ser humano. Pero resulta que ahora se le ocurre a Varadel y a no sé quién que hace frío para que los chicos vayan. Entonces, estos chicos que ahora no van al colegio porque hace frío, tampoco van a ir en verano porque hace calor. Tampoco van a ir en otoño porque hay muchas hojas. Y entonces, después de gracias a los Varadeles de la vida, conseguimos la bosta que tenemos hoy. Que le dicen, che, mañana venía a laburar a las ocho. No, a esa hora yo... Y los lunes siempre tienen un problema de salud. Siempre tienen una prima enferma, una tía enferma. Y los viernes por ahí no vengo porque tengo que hacer unos trámites. Los irresponsables. Tenemos un 50% de atorrantes que ya directamente no van ningún día. Y un 50% de responsables que faltan porque sí. Porque nada, mañana no voy, ¿eh? Porque no, porque me tengo que hacer ir al pedicuro. Yo lo sufro permanentemente en este ambiente de decir, chicos, no falten. No ustedes, pero no falten porque sí. No falten porque sí. Esto no es un colegio secundario. Hay que venir todos los días. La gente se tiene que informar todos los días. Yo me acuerdo que hace cuatro años que empecé a tomarme vacaciones. Nunca me había tomado vacaciones porque yo digo, hay gente que nos está escuchando y nos vamos del aire y la gente nos pierde. La responsabilidad, que se ha perdido responsabilidad en el gobierno, responsabilidad en los colegios, en las casas, en los laburos ni hablar. Todos hablan mucho. Todos hablan muy bien. Ahí veo a las chicas con flequillito, tipo Mayra Mendoza, hablando de los colegios, haciendo sindicalismo dentro de los colegios. Y ahora yo pregunto, había una frase que decía, no preguntes qué hace Estados Unidos por vos, preguntá qué hace vos por Estados Unidos. Digo yo, estos chicos, ¿qué hacen ustedes por la Argentina? Porque es verdad que no hay gas. La culpa es del gobierno. Es verdad que el día es frío. Los avalo y los acompaño. Pero también es verdad que de noche, en las pre, hace frío. Y en los bailes, con la panza al aire y en patas, hace frío. Y en la calle, en las plazas, juntándose a fumar marihuana, hace frío. Cuando hace frío, el frío es para todos, no nada más que para el colegio. Entonces, ahí hay una explicación. Pónemela al aire, una chica que está hablando en la tele, sobre la, es la gremialista de todos, ¿no? ¿Qué? Cuéntame. Pero, está criticando a la situación en la intendencia de Quilmes. Está bien. Estos alumnos están criticando, hay 61 colegios sin gas. Sí, no importa, esa es Mayra Mendoza. Después de que Axel Kicillof dijo que Quilmes era un distrito modelo y que estaba revolucionando Estas son las famosas chicas de Máximo. Estas son las nenas de la cámpora que venían a arreglar la Argentina, ¿no? Mayra Mendoza es una. Hay un tema que la tiene a usted involucrada en 500 millones de pesos, ¿no? O dólares. ¿Es la plata de los colegios esa? Guau. ¿Qué más explicación podemos? Y estas son las rolingas que venían en la época de Máximo, rodeando a Máximo, todos los graciosos estos que venían a cambiar la Argentina. Porque si nosotros no lo denunciamos, esto pasa y estas chicas quedan porque ellas siempre quedan. Después se van a un ministerio, después se van, pasó con Castro, con Alicia Castro, que de tenernos a todos como pelotudos parados en el 6 esperando el avión y haciendo asambleas, pasó a ser embajadora, vive en el Cábana y siempre mojan en algún lado, siempre le tiran un hueso. Mientras usted labura y se rompe el culo. Ahora el fenómeno es Mayra Mendoza, ¿no? Qué barbaridad. La amiga de Máximo, la íntima de la cámpora, el pollito de Cristina que le iba a arropar cuando la operaron. Nosotros encontramos que la pobre gente de Quilmes que está más pobre que una rata, le sacaron 500 millones de pesos en sociedades de amigos de ella y hace lo mismo que Cristina. Eso es mentira, feinio. Mentira, no es feinio. Está en la justicia, se lo afanaron. Es la guita de las estufas. Yo voy a ser honesto. Por eso ayer me enojé tanto y sigo enojado. Porque yo peleo por la gente y yo hablo por la gente y yo no soy políticamente correcto. Yo soy políticamente incorrecto porque hay que pelear por la gente, porque el frío es incorrecto, el hambre es incorrecto, la falta de trabajo es incorrecta, la pobreza es incorrecta, dormir en la calle es incorrecto y se terminó y no voy a aguantar de hablar pelotudeces de guantes blancos a ver que vengan los ladrones mientras la gente se sigue cagando de frío y Alberto Fernández que no es útil para el cargo nos sigue mintiendo y haciéndosele enojado con los dientes postizos y diciendo no, viste que como que vengan y la justicia y todas esas arengas boludas, berretas de malo de bar que patea un jubilado en el piso. Entonces realmente, realmente, un segundito, realmente voy a hacer toda la vida y no voy a claudicar y no soy hipócrita y no voy a venir como si no pasara nada hablar de las flores y los pajaritos cuando estoy realmente enojado. 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 Y cuando sos ladrón podés ser mujer o hombre y sos chorro y no existe la violencia de género porque cuando se afanan la guita de Quilmes le afanan la guita a estas mamás que están en la puerta del colegio y a estas nenas que no pueden ir a estudiar y les están robando el futuro y son mujeres las nenas de la cámpora. Y entendamos bien que nos están cagando y dejémonos de joder de ser tibios y políticamente correctos. Si querés ser políticamente correcto anda a pasar música a una M a la noche a una FM pero acá hay que pelear por la gente y no solo yo la radio de enfrente que es peronista y la del costado que es radical hay que pelear por la gente no por banderías por el hambre y esto no es demagogia no lo hago para ganarme a nadie lo hago para perderlos a ellos que son estos corruptos que nos gobiernan y que les queda un año y medio de seguir afanándonos.